Porque es que estoy grabando en la capturadora y estoy grabando el audio con la Play normal, ¿sabes? Porque es que si no, me da algo aquí. Porque todavía no ha comprado el micrófono. Y todavía Amazon me ha decidido devolverme el dinero. Me parece fantástico. Amazon todavía se lo está pensando. Mis 36 pavos, ¿eh? Jeff Bezos, quiero mi pasta. Que yo soy el de los Amazon de Divis aquí. Bueno, vamos a explicar un poco esto porque creo que no he subido un vídeo de slots. Estamos jugando con un hoyo que se llama Tornado. En plan, no hay que apuntar, directamente te succiona. Y estamos jugando un modo que se llama Slots. Diréis, ¿qué coño es esto? Pues que a veces nos ponen ventajas y a veces nos ponen desventajas en un hoyo o en varios hoyos, ¿vale? Entonces, de esto va. Slots time. Ahora, me deja meter a toda esta vaina aquí. Yo le doy a Stop cuando me apetezca. Le doy aquí, por ejemplo, Auto Impact. Uno bastante bueno. En plan, no tengo que darle a la vuelta al pad porque me lo tira solo. O sea, yo le hago así. Y lo dejo que tira solo. Perfecto. Y ahora le tocará a Demon la maldición de las ratas. Yo viendo siempre en tu condo. Buah. Pero solo cuando tiras tú, ¿eh? Cuando tiro yo despejadito. Pero creo que se suman, en plan. Se van sumando por esto. Es que creo que no han jugado esto. En plan bien. Mish Hit, pero... Uy, chico. Te ha puesto uno malo. Bueno, a ver, que no es tan grande, ¿eh? O sea... No te lo han puesto tan mamadísimo esto. Eh, eh, que yo le di. Cuando te sientas cómodo. Mierda, loco. Me va a caer, hijo puta. ¿Será la primera vez que tiro después de que tira Demon? ¿Del primer tiro? Ojo. No, no. ¿Momento histórico en la historia? Pues no. Momento histórico en la historia. A ver, tú calcula bien en plan para tirarla porque el hoyo te la chupa. ¿Sabes? Es como cuando vas a un bar de estos... Y te la chupas. Y te metes a un cuarto oscuro. No, pues se lo oye igual. De aquí puedo escuchar. De aquí puedo escuchar, de aquí puedo escuchar, puto. Es el Glory Hall. Espérate, ¿qué coño acaba de pasar? Que es un Glory Hall, tío. Que te la chupa. No, Glory Hall, dice él. Te la chupa. Míralo, míralo, míralo. Para adentro eso, ¿eh? O sea, atento. Amazon Delivery, señora. Abra la puerta. No, no, para adentro no. No, me ha girado muchísimo por el viento. De aquí sí. Bueno, si viera algo. ¿Cómo se daba lo del dron? Ahí estamos, ahí estamos. Amazon Delivery, señora. Vale, ahí está donde quiero que esté. Mira, ¿ves? Para esto es el dron, no para la puta basura que usas tú. Sí, ¿verdad? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué mierda de verdad, tío? ¿Qué ha sido esto, vacío? Se nota que con el tornao era más fácil. A ver, ¿qué es más fácil? Ves que se me ha olvidado que tenía el auto-hit, tío. Cabrón, no, ya se apagó el tornao. Ya se apagó. El próximo que se juega. El próximo que lo den por culo. Hostia, ¿qué te hace sigue, cabrón? Mira, mira, mira. Es un dos bajo, ¿eh? O sea, no, cuidado que te salta el hoyo. Me partía la polla. Que te salta el hoyo, ¿eh? Que lo hace a veces. Primer eagle en la historia de Demon, ¿eh? Primera vez que va por encima de mí, ¿eh? Y con desventaja, madre mía. No, no, estoy orgulloso. Y me amanece un momento de estar orgullosa, ¿eh? Soy un hombre nuevo. Slop time. Tú me dices cuando para ahí, yo te digo a ti cuando para. Ya. Así como si lo utilizara. No sé, no sé qué coño es. Es que no sé qué te han puesto, la verdad. Bueno, bueno. Lo de mover la flechita cuando ya estás disparando, loco. Ah, claro, es que tampoco lo uso. Lo usaba en plan, pero ya en solitario. Dime, dime, ¿cuándo? Ya. Mega cap. Todavía más grande, ¿sabes? Ya sí, ¿sabes? Ya era grande de por sí. Ahora la tengo en mega cap. No, ¿eh? Bueno, que parece que tengo auto hit, pero no, ¿eh? Es que estoy mamadísimo. Mira, en todo el árbol. En plan, buena señora. Toma. Y ha quedado Demon por delante. Ah, no, por detrás. No estaba pensando con claridad. No pienso con claridad estas horas ya. No, no, ya veo. ¿Te imaginas que ahora aparece un charco de agua? En plan, hola. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasó? No, ni tan mal, ¿eh? Atento. Amazon Delivery, ya está. Sé que soy muy pesado con esto, pero es que esto es Amazon Delivery, chaval. ¿Qué pefos me va a contratar el año que viene? Mira, mira, mira. Amazon Delivery. Ah, tío. Delivery al búnker de mierda este. Delivery al búnker de mierda, tío. Pero no hemos puesto ninguna mierda en plan de... ¡Hostia! ¡Loco! ¿Exactamente no tuvo delay? ¿Es en serio? Para una vez que no tiene. Ahí te sale mal, tío. No, no tienes que darle tan fuerte, ¿eh? Creo que te pasas. ¿Qué dices? Repetición. Tiene una repetición. Dale al cuadrado, dale al cuadrado. ¿Has visto dónde ha dado? Que ha dado en el palo de la bandera y ha entrado. Repíteme eso, repíteme eso, tío. En el maldito palo de la bandera y ha entrado, tío. Antes de que te folle. 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 ¿Se puede tener una chorra? Te dije que... ¡Eh! ¿Dónde está mi tornado, tío? Solo me han puesto el mega cap. Y no me han puesto tornado. Pues nada, ya me siento timado. ¿Yempefos? Quiero mi dinero. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué va ganando, eh? Que va ganando, eh? No sé. Que estoy calentando nada más. Va a ser que te va a gustar ahora lo del... Es más entretenido, la verdad, eh. Lo de los handicaps y esta mierda. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tú dice. ¡Ya! Joder. Bunker te da un gollo más, eh. Cuidado si te caes por un bunker. Que tienes manita. A ver, hay bunkers en este mapa. Uy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez, diez bunkers, eh. O sea... Dale, demon. Dale con todo. Cuidado con los bunkers, eh. Que ahora te suman un punto. Uy, chico. Bueno, ni tan mal. A ver. Estoy revisando aquí las tarjetas, las capturadoras y hay uno que es de PC, ¿sabes? Dime, dime cuándo, dime cuándo. ¿Demon? Ya. Otra vez, tío. Me quitan la Tornado, tío. Me están haciendo bullying. Para un mapa que pongo Tornado, Cap, ¿sabes? Que no suelo ponerlo, pues me quitan la Tornado, tío. Ande que follen, ande que follen. Dos veces me ha quitado la Tornado ya. Bueno, yo me he ido a otro mapa, ¿vale? Yo estoy fuera de... Estoy a otro nivel de gameplay. Mi gameplay ha subido... Mira, este hombre. Estaba dando un paseo por el campo y me ha encontrado a mí. Tando estos golpes he dicho, hostia, espérate. Me voy a quedar a ver. El gameplay, pues mira, lo separa al frente, ¿sabes? Se para el frente, ¿sabes? A ver, a ver hacia dónde tira. Vamos a ver si me pega, ¿eh? Te devuelvo tu dinero de Amazon. Era Jeff Bezos, era en plan... Te devuelvo tu dinero de Amazon si me pegas. El tiempo está... Si me pega, lo puedo denunciar, ¿eh? Joder, pero que si le liaste. No, 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 no. Knock. Blop. Bueno, ya tirás de ahí, ¿no? Ay, chico. Amazon Delivery, vamos. Me enseñales. Que tú tienes tornado, hijo de puta. Espérate, que te va a pegar en el árbol, ¿eh? Sí, un poco más para la derecha, diría yo. Ahí, ahí, perfecto. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar en el árbol. Me parece correcto. Porque no le voy a pegar. Verás, ¿sabes cuando le da perfecto en el centro? Ahí estamos. Uy. He temido, ¿eh? He temido por tu vida. A los matarrales de la abuela. Mi abuelo, ¿y qué? ¡Eto es el! ¡Suelto! Ocho y. Esto es para cuando tú sientas el boom de este perro intenso. Ahí. Míralo, míralo. Siéntelo, siéntelo. Joder, loco. Ya está en el green. Con un 9i, ¿eh? O sea, cagate. Pero que tú estás más cerca que yo. Bueno, ahora ya no. Entonces estabas. Te pone el este que ibas a golpear con algo. Pero bueno, yo te dejo aquí en los vainas. Qué sucio, ¿eh? Espera, es que fuerais para Pagay Sammy. No, es que lo vi justo, tío. En plan lo de... Vas a golpear con no sé qué. ¡Guerro de mierda! Que no... Que lo vi justo. Claro, si tuviera la puta tornado. Pero no, tiene que quitarme la... Dos veces me ha quitado la tornado. Dos veces me ha quitado la tornado. Anda, que ratillas. Te vas mucho más para la derecha, diría yo. No, lag, loco. No, lag, la X para saltarme tu tiro. Loco. El delay que estoy teniendo yo ahorita en este momento. Dentro, dentro, perra. ¡Coño! Tío, ¿qué le pasa a este mapa, eh? ¿Qué cojones le han puesto más bultos? La otra vez no era así. Yo que no quería apuntar y me quitan la puta tornado, tío. Me cago en todo. Míralo, míralo. No tiene ni que tocar. Básicamente está dentro. No, si das muy fuerte te puede saltar el hoyo, eh. Yo te lo comento. Que volvimos a caer en cero, ¿sabes? Se pone en plan a dar vueltas y se saca, ¿sabes? Al final parto yo. Sloth time. Ya. Ya. ¡Qué probabilidad hay, tío! ¡Qué maldita probabilidad hay, tío! ¡Qué maldita probabilidad hay, tío! ¡Qué maldita probabilidad hay, tío! Y voy a caer para el agua encima. Me cago en mi puta vida. ¡Qué cosa tan buena, loco! Tres veces seguidas. Me atoco a la mierda esta del megacup. Que no ayuda si tengo la Tornado puesta, tío. ¡No ayuda! Tres veces seguidas, tío. Ya. Ahí le quitan viento. Anda, y que te follen. Y que te follen. Están jugando el mundo contra mí, tío. Ay, Dios mío, qué risa. ¿Para una vez que juego con la Tornado? ¡Uf! ¿Para una vez que juego con la Tornado, tío? Y me ponen todas copa mega, tío. Anda, hombre. Otra vez, los mato... Tío, tu abuela te va a meter un palo, eh. Te lo comento. No le des muy fuerte porque te vas para el agua. Venga, hombre. El único puto sitio en el que no... En el que... Buah. Mala suerte. Agua. ¿Te imaginas que te vas para el agua? No. Pero es... Es... Out of game, creo. En plan... Ah, no. Vale. Te deja tirar de ahí. Te deja tirar de ahí. Mira, no tiene ni viento siquiera, eh. O sea, te está liando el... El delay una mala pasada. Pero muy mala, eh. Pero muy mala, tío. Te ha caído literalmente como dos centímetros para adelante. Y es mirándolo. Es mirándolo en plan... Sí. Bueno, mira, al menos ese no te... No, no, no... ¿Sabes? Cuando hablas español y a la vez no. Dale, Demon, tú puedes. Yo confío en ti. Este es el Amazon de Libri. Ahí, ahí. El Amazon de Libri, coder. Que llevo sin tirar cuatro turnos, tío. Me apetece tirar. A mi Mega Cup, ¿sabes? A mi basura de Mega Cup, tío. Es que, es que, es que... Pero tú te crees la mala suerte que puedo llegar a tener yo, tío. Tres veces seguidas la Mega Cup cuando tenemos Tornado, tío. Que no hay ni que apuntar. Que te entras solo, tío. Tres veces seguidas la maldita Mega Cup, tío. Mira, encima entrará Amazon de Libri. Señora, ¿quería algo usted? ¿Quería algo usted, joder? Hostia puta. Es que como me toque otra... No, tío. Te lo juro, apago la Play. Como me toque otra cuarta Mega Cup... No, casi te la chupa, ¿eh? Acabas un momento... Te la chupaba. Ahí. A mí sí que no me la chupa. Ay, tío. A mí sí que no me la chupa, tío. La mierda de Mega Cup, tío. Esto estaba adentro ya. Con la Tornado hubiera hecho un Eagle, tío. Pero no. Me tiene que tocar una Mega Cup. Tres veces seguidas. Me cago en mi vida. Ya, loco. Te das la cuerda de este que toca. Verás. Es que, no, es que me lo espero ya. Dame mi Mega Cup. Venga. No voy a mirar. Me va a dar la vuelta. Mira, hay doble. Una de ellas va a ser Mega Cup. Pero yo no te dije. Espérate, espérate. Ah, dime, dime el mundo. Pini, mira. Me están tocando los huevos, ¿eh? Y no puedo tirar con maderas. O sea, no puedo tirar con maderas. ¿Sabes? Que lo máximo que puedo tirar es con Conis, tío. O sea... Anda y que te follen. Anda y que te... Todo malo para mí. Todo malo. Todo malo. Qué risa, tío. O sea... Que te he puesto la Tornado Cup a ti solo, tío. No me jodas. Mira. Solo juegas tú con la Tornado, tío. Vale, me avisas, ¿eh? Dale. Ahí. Venga, hombre. Ahí. Y te has subido el rango. Escucha, te has subido el rango de la Tornado Cup. Que te la coja a tres metros. Te la coja a tres putos metros. Te la coja a tres putos metros, tío. Te lo juro. Deshisto a los juegos, tío. Te lo juro. No tengo suerte, tío. No tengo suerte, tío. Te lo juro que no tengo suerte. Apunta más para la izquierda que te va el viento. Te va el viento. No tengo suerte, tío, en este juego. Más para la izquierda. No tanto, no tanto. Bueno, que te la chupa la Tornado, ¿eh? No te creas tú que no. Bueno, te han puesto el autoimpact, que la verdad, si tú jugaras con autoimpact no me pasaría nada, ¿sabes? Porque yo le sigo dando, pero es que tú con el delay es una puta mierda que juegues así. Hostia puta. ¿Y tú? Yo no tiro todavía. Estoy aquí en un búnker, que estoy al lado. ¿Cómo va? Cámbiala a suelo. Que estaba por ahí. Bueno, va. No, está bien. Va, da igual. Míralo. Ha rebotado en cuatro esquinas. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Y yo aquí con la tini, tío, de mierda. Yo aquí con la tini de mierda, tío. Sí, nice recovery. Mi polla, anda, cállate. Anda, cállate, Junichi, que me tienes a los huevos, ¿eh? Ay, Dios mío. Me la han puesto a mí más difícil que a nadie, tío. Míralo. Mira ese hoyo, tío. Mira ese hoyo, tío. Mira ese hoyo, tío. El último. A ver si no me toca... Si puedo jugar con tornado, tío. No he jugado ni una sola ronda con tornado. Ni una sola, tío. Juraos. Y a este cabrón le pone un metro de tornado. O sea, es en plan... Tres metros. Tú acercate tres metros que tú le das. A ver. Ya. ¿Vale? Ya. Vale. Perfecto. O sea, literalmente no puedes fallar la puta zona y ves hacia dónde te va la bola cuando estás en el green, tío. Literalmente mamadísimo. Mamadísimo en este juego. Míralo. No puedes fallar. Es todo rosa. En plan, no tienes malo. Tengo malo conmigo. Un segundo. Te dejo, te dejo. Estoy escuchando todo cortado. Vale, ya. Me había tenido tanta mala suerte en un juego nunca, tío. O sea, tú sabes la suerte que tengo yo. En plan, me conoces de siempre. La chorra que tengo yo. Pues no. Hoy no. Hoy no. Me gusta, eh. En plan, podemos jugar así. A ver quién tiene más suerte. Tú me verás a mí con todas las tinies, tío. Todas las copas eranísimas. Vale, me avisas. Vale, te aviso, te aviso. Te aviso, eh. Así que espérate. Avisa, me avisas. Ya. ¿Qué es esto? Ya. O sea, ahora no sé cómo me va el este. En plan, el palito me puede ir como la apetezca. Y me han puesto tormenta. Me han quitado hasta la música, tío. Esto es depresivo. ¡Tíralo! ¡Pas de más! ¡Pas de más! ¡Pas de más! Pero bueno, pero me va folladísima. Pero me va folladísima. Me va folladísima, tío. Me va folladísima, tío. Mira, le ganaba lentísimo. Me va folladísima, tío. No he perdido tres tiros ya. Ay, Dios mío. Pero ¿tú has visto cómo ha pasado eso, tío? Que ha sido impresionante. Ya, ya. Me voy a orinar, ya, ya. Me voy a orinar. ¿Has visto cómo ha pasado esa mierda, tío? No me ha dado tiempo ni a reaccionar, macho. Bueno, al menos no me ha quitado la Tornado, ¿sabes? Que por una vez... Mira, ahí suena la musiquita. La musiquita para Devon, ¿sabes? Que tiene líneas en el green, ¿sabes? Solo para que sepan. Solo para ti. Solo para Devon, deja de llover. Qué risa, tío. Mira, lo todo es rosa. Y es que verás ahora cuando llega al green la risa, ¿sabes? Porque le va a poner la línea para donde va la pelota, ¿sabes? Que no la necesita. Que se la chupa desde ahí, ¿sabes? Pero que se lo pone. Ay. Yo te digo, tío. Más que está lloviendo, ¿eh? Bueno, al menos para lento. Al menos para lento me gusta. Que no estos dos. Me voy. Adiós. Te lo juro que no tenía tanta mala suerte en un juego nunca, tío. Como más tres, cabrón. Míralo. Que te pone la... Esta para dónde vas, tío. Qué risa, tío. Más para la izquierda. Si es que te la chupa desde ahí, da igual. Como la tires o no. Mira, ahí... Me ha ganado Demon, tío. Me ha ganado usando el Blanco Suerte, tío. Loco te he ganado, cabrón. Dios. Sin hacer trampas ni nada. No, claro. Hombre, si el juego te favorece, tres veces con la... Sí, sí, la Tornado Cup. Y cuando tocan los dobles me tocan dos basuras, tío. GG. Me da igual. Ha jugado perfecto. Y loco, me ha encantado esa última que te tocó esa tormenta. La tormenta y el este variable, tío. Es que impresionante. De repente... Me acomodaste y vi con esa mierda que de repente te fue así, tranquilito. Y de repente, cuando se regresó, vi... Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un like para que sepamos que os gustan este tipo de vídeos. Porque a mí sí. Suscribiros. Y nada, cuidaos. Un beso.